hoy quiero enseñaros las últimas tendencias de fiesta para este invierno el dorado es el tono que marca esta temporada y os voy a enseñar cómo hacerlo de una forma sencilla fácil y rápida uno de los trucos principales para la aplicación del fondo del maquillaje es hacerlo siempre en la zona central del rostro a continuación lo extenderemos hacia los laterales he elegido dior skin forever en su composición incorpora tratamiento para que sea de larga duración os voy a enseñar un truco de backstage mezclaremos muy poca cantidad del mismo fondo de maquillaje con la sombra en polvo utilizaremos esta sombra directamente encima de la mezcla con ligeros toques y presionando sobre los párpados vamos a proceder directamente a la aplicación de sombra lo pondremos en la zona interna del párpado para eliminar excesos y difuminar este efecto en la parte inferior utilizamos una brocha de maquillaje limpia para terminar el maquillaje de los ojos aplicamos una máscara de pestañas con efecto volumen utilizaremos shimmer powder en la zona alta del hueso orbital marcaremos una c partiendo desde las sienes hacia la parte frontal del pómulo voy a utilizar el tono más oscuro para colocarlo en la parte exterior del párpado de esta forma creamos una coherencia entre los párpados y las mejillas a continuación voy a utilizar los tonos más claros de esta paleta para dar un toque de luz en la zona central por último lo aplicamos en el mentón y en la zona de la mandíbula vamos a trabajar con dos tonos de labios un tono claro como base en este caso dorado y a continuación un tono rojo para la zona central vamos a aplicar la barra directamente sobre los labios para utilizar el tono más oscuro lo haremos utilizando la yema de los dedos más intenso en la zona interna y más suave en el contorno hemos terminado este look utilizando un tono dorado para las uñas recuerda no por ser invierno te tienes que refugiar en los tonos más intensos y oscuros te puedes divertir dando un toque de color mucho más sofisticado y más dior